Seguimos tranquilos al otro lado del umbral Atrapado por lo alucinante que imaginar Relajo total, los momentos son dibujo Entonces pujo al embrujo que me lleve hasta el refugio Del dibujante, de lo instante, oscuro y sucio Y para el lápiz, justo escuchando a Kid Capri Caprichoso, superávit de hojas de colores Que sigan y las que ya fueron no se borren O bueno ya, si quieren dibujen encima Que vengo otro pintor que la revuelta se avecina Con Monsanto solo germina una gran mentira Vamos arriba, nosotros dibujamos al dibujante Más volado que antes, más enredado que Dante Pedante y constructor de realidades sin historia Precario, combatiente, de verdad e ilusoria La memoria quedó peor que escombros en Varsovia A mitad del siglo XX se derramó el aceite El mundo parecía un recital de Iron Maiden Ahora mi país parece moverse con un fader Atrapado por el humo, el universo en mi país El dibujante se perdió, dijo que iba a hacer un graffiti Probablemente iba a escupir lo oscuro de su psiquis Mientras de fondo chicharrea un cassette de Biggie Pequeño, como un melón calameño Quedó el sueño del sureño en cinco latas y un diseño Bien extraño, igual lo apaño Lo miro harto, su forma asimuoso Laberinto inexacto Vi pasar mi canto acompañado con un saxo Sax Iwaman de fondo la energía descontrola La magia es pa'l pintor que todo lo verde valora Estilo de vida que mutila, calendario llora Ahora perfora las leyes migratorias con euforia Pilla la lujo y fiestas de gala Mis balas sin querer las moldeo mientras duermo Y se me aparece Eric B con Eric Sermon Agudo taladreo sin piedad en el cuaderno Y nos fuimos a negro, el dibujante quedó tuerto Envuelto en recuerdos de barco sin puerto Y de puerco sin barro metido en un desierto Y de puerco sin barro metido en un desierto Y de puerco sin barro metido en un desierto Y de puerco sin barro metido en un desierto Y de puerco sin barro metido en un desierto Y de puerco sin barro metido en un desierto Y de puerco sin barro metido en un desierto Y de puerco sin barro metido en un desierto Gracias.